Hola niños, la historia de hoy se titula La semilla de zanahoria. ¿Ven? La semilla de zanahoria. El ilustrador es Crockett Johnson y el autor Ruth Cross. Un niñito sembró una semilla de zanahoria. Su mamá le dijo, me temo que no brotará. Su papá le dijo, me temo que no brotará. Y su hermano mayor le dijo, seguro que no brotará. Todos los días el niño arrancaba la maleza que estaba y crecía alrededor de la semilla y rociaba el suelo con agua. Pero nada brotaba. Y nada brotaba. Todo el mundo le decía que nada brotaría. Pero todos los días él seguía arrancando la maleza y rozando, rociando el suelo con agua. Y entonces un día, vamos a ver qué creen niños. Un día brotó una zanahoria. Tal y como el niño lo sabía, que brotaría una zanahoria muy grande. Y fin. Lindo cuento, ¿verdad niños? Así ustedes siempre, como este niño tenía perseverancia y él sabía que iba a crecer a la zanahoria, él nunca se dio por vencido, aunque le decían que no iba a brotar, pero sí brotó. Espero les haya gustado y estén pendientes de la autohistoria. ¡Gracias! ¡Gracias!